¿Crees que yo te quiero? Desde enero, las veinticuatro horas de cada día para hacerte sincero, yo te diría que no seas solo una cosa más que quererte en un mirar que yo no quiero ¿Crees que yo te quiero? En caso de perderte, ¿qué haría para hacerte sincero? Yo te diría que de tanto quererte estoy que muero porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti porque te quiero, porque te quiero porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti hasta los huesos, hasta los huesos porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Amor, no pierdo antes al día, aproveches del sol porque sabes que te quiero Quiero oír a ti, muchas gracias Sigue, 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 sigue Gracias Gracias Dígame que yo no quiero Que descrocer, en caso de perderte No sería día, para hacerte sincero Yo no te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Porque te quiero, porque te quiero Porque estoy enamorado de lo mío, enamorado de ti Hasta los huesos, hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti, enamorado de ti Amor, no te portes mal, ni te aproveches del sol Porque sabes que te quiero Gracias